Muy pero que muy buenas queridos amiguitos papayitos y abuelitos sean bienvenidos a esta primera emisión del nuevo noticiero me da la gana news, me confundo porque tengo en mente otro nombre. Les habla Marcos García, el hijo de Teresa presentador de este intento de noticiario. Agradecemos infinitamente a todos aquellos amigos gusanos y ex cubanos que se conectan con Cibercuba para ver nuestro espacio por primera vez. Para aquellos que nos han visto en otras ocasiones ya ustedes saben lo que viene, así pues siéntanse en libertad de salir pitando antes de que le entren deseos de pegarle candela a sus teléfonos. Como hemos venido anunciando, hoy recomenzamos las emisiones de este noticiero y estos son los titulares. Reabren en el municipio de Tinagua arriba el círculo infantil gusanitos del futuro con una ampliación de su capacidad. En esta emisión leeremos un comunicado emitido por la unión de periodistas oficialistas de Cuba, Unpeo, donde aseguran que ya tienen preparadas las cortinas de humo noticiosas para su aplicación durante el ordeñamiento. Recibe el municipio de Chinchacoja a sus primeros inmigrantes retornados en décadas. Regresa en esta emisión el cartel del minuto presentando fotos de letreros y pantallazos que envían nuestros colaboradores. Antes de comenzar con las noticias en detalle queremos saludar desde nuestros estudios centrales a todo el ejército revolucionario y combatiente que nos está mirando desde Cuba, muy especialmente a los alumnos del curso de Ciberclarias del Tabloide que esta semana ya estarán recibiendo su certificado de listos para la defensa en su etapa 5. Los felicitamos a todos ellos por haber aguantado tanto rato sin haber salido de su oficina a buscar aunque sea un pedazo de la ceñiga. Al resto de cubanos que viven dentro de la isla no los saludamos porque no pueden vernos y pa' qué. Y tendrán que conformarse con la muela visca de Humberto López metiendo cuerpo en el noticiero nacional. Ahora nos vamos a las noticias en detalle. En el municipio de Tinagua Arriba ha sido reinaugurado el círculo infantil de la localidad luego de una remodelación para adaptarlo a los nuevos tiempos. Con más detalles nuestra reportera Trich Suárez Silva. Reabren en el municipio de Tinagua Arriba la guardería infantil Gusanitos del Futuro con una ampliación de su capacidad. La guardería Gusanitos del Futuro reabre sus puertas con 700 nuevas capacidades este año después de varios meses sin prestar servicio. Durante este tiempo el trabajo llevado a cabo les ha servido para mejorar sus instalaciones y a su vez perfeccionar los sistemas de seguridad lo cual revertirá en un mejor servicio tanto para familiares como para párvulos. Entre las mejoras introducidas se encuentra la ampliación del área de juego al aire libre y también han hecho unas espectaculares mejoras en el aseguramiento de su perímetro con cercas dobles y triples electrificadas. Además conjuntamente a las mejoras han concluido la construcción de atalayas para francotiradores y un nuevo cuarto de control de drones de vigilancia artillados. Será una guardería cinco estrellas. El gobierno municipal de Tinagua Arriba ha hecho especial énfasis en la necesidad del aprendizaje en las prácticas de artes marciales así como técnicas antidisturbios para los auxiliares educativos que estarán más tiempo en contacto con los infantes. No se tiene agua arriba. Ha sido hoy Trish Suárez Silva en TV Noticias. Desde la redacción central se nos ha cobrado un camarazo y del camarada. Tal como hemos anunciado queridos amiguitos, papaditos y abuelitos, presentaremos ahora una serie de fotos de carteles y también algunas capturas de pantalla que nos envían colaboradores y seguidores a nuestra página, que es mía, fans de El Cartel del Minuto. Gracias Ángel Vázquez por la conexión. Saludos desde las Tunas. Dice, hay gente que nos está viendo en Cuba, estoy sorprendido. Ojo, como he sido el Clary aquí, no entiendo nada. Empezamos con una captura de pantalla sacada de Revolico, compra y venta en Santiago de Cuba, donde una persona publicó que vendo un corral para bebés de madera. Al que le interese mi número es, bueno, tal, tal, tal. Y debajo en los comentarios le recomiendan que habla con Gepetto, el papá de Pinocho que está buscando uno. La foto siguiente, bueno, comento que en el canal Telesur, que tiene su sede en Venezuela, han dedicado más de un programa a los chanchullos electorales de Estados Unidos. Nuestro colaborador, Joel Alejandro, no tuvo que salir muy lejos de su casa, pues mirando el televisor encontró que en el cintillo inferior estaban anunciando el tema del día. Perspectivas de la administración de Joe Biden. Tal cual lo ven, tal cual se pronuncia, Joe Biden. Biden, menos mal que los maestros alfabetizadores cubanos han pasado por Venezuela. Y aunque eso no ha disminuido, el mal uso del idioma tampoco es que se note demasiado. La foto siguiente, porque no solo de Telesur vive el hombre, entramos en una página de compra-ventas de segunda mano en España, donde hemos podido encontrar que alguien vende esto. Una cama de dormir. Para que no queden dudas de que es para dormir, pone la foto de la cama en cuestión. Y bueno, dejando claro que es peso, de dormir. Yo sospecho que la del sexo, o sea, en el sofá o en la meseta de la cocina. La gente tiene sus necesidades y cuando se trata de vender hay que anunciarlo como mejor sea. Para ello, en nuestra isla natal, los cubanos hemos creado muchas páginas de internet, claro. Y casi todas conocidas como Rebolico, aunque no todas lleven este nombre. La foto esta, que están viendo ahora, ha sido sacada de una de estas páginas, de una de estas Rebolico. Y nuestra colaboradora Ginette encontró que vendían un pitusa de niña de piedra en 20 CUC. El overón de niña en 18, etcétera, etcétera. No leo el resto de la venta. Y nos picó la curiosidad por saber si alguien conoce a una niña de piedra. En caso de conocer alguna, queremos preguntarle si la niña necesita un pitusa, porque yo creo que no. Pero bueno, la gente con tal de vender, ante la situación del ordeñamiento, pues quizá la posibilidad, exista. Nunca se sabe si una niña de piedra lo necesite. La foto siguiente, en Centro Habana. Nuestro colaborador Víctor ha visto que alguien vende un micro gay, y aunque el cartel está mal escrito, se entiende lo que el vendedor está ofertando. Un gay, muy pequeñito. Desde aquí felicitamos al compañero autor del cartel por haber utilizado términos menos ofensivos, para no decir que se vende un enano pájaro, porque eso suena muy feo y mucho más en un varón. Aquí tenemos el cartel siguiente que cierra este primer bloque de colaboraciones. Se trata de una publicación hecha en un grupo de Facebook que se dedica a compartir información de dónde se está vendiendo algo y dónde se puede conseguir. Obviamente hablamos de Cuba. La publicación la puso alguna compañera que quizá sea dueña de una pizzería, creemos con nosotros. Pues dice, buenos días, ¿alguien sabe si en la vía blanca hay queso gorda hoy? Luego intentó corregir lo publicado y comentó, perdonen, no es queso gorda, sino gorda. Para más tarde quejarse diciendo, ¿no pone gorda? Pues claro, lo puso. Y hasta aquí la primera parte de carteles. Por ahora nos detenemos con los comentarios de los carteles, por ahora y dentro de unos minutos volveremos con más letreros todavía. Pero ahora les regalo una breve reflexión de autoayuda para que, si todavía están conectados, aprovechen antes de la noticia siguiente y reflexionen unos segundos. Ya lo dijo quien lo dijo, que no dijo nada, pero lo dijo. Peor que mirar la paja en el ojo ajeno es tener el ojo en la trayectoria de la paja ajena. Bueno, eso depende del ojo. Anuncia la Unión de Periodistas Oficialistas de Cuba, Unpeoc, que tienen garantizado el suministro de cortinas de humo para el próximo quinquenio. Bajo el lema, pa' lo que sea la Unpeo, pa' lo que sea, la Junta Directiva de la Unión de Periodistas Oficialistas de Cuba ha anunciado que tienen material suficiente para suministrar de cortinas de humo a nuestro gobierno y a nuestro pueblo durante el próximo quinquenio que incluye el siguiente lustro y los próximos cinco años. Fieles al principio de estimular la autogestión en la prensa, el dirigente máximo de la Unpeo organizó una conferencia de prensa en la que él personalmente respondió a las preguntas que él mismo se hacía y además él mismo aplaudió cada una de sus respuestas cada vez que bajaba de la tribuna para formular otra pregunta desde el lunetario. También se encargó personalmente de murmurar comentarios de pasillo y hasta de escribirse a sí mismo un anónimo apoyando las medidas tomadas. El compañero presidente de los periodistas previamente había elaborado un comunicado divulgado con cuidado, revisado, aprobado y firmado para seguidamente ser publicado, colocado con mucho cuidado por un compañero que estaba desertificado porque estuvo accidentado pero que fue autorizado en el mural del consolidado que tienen al lado de su sede en el verado que está cerca de unos metros del lugar donde venden helado de mantecado. ¡No hay nada de vida conmigo! ¡Ay niño ya! En dicho comunicado se expresa que la prensa dependiente cubana cuenta desde hace mucho tiempo con un plan de accionamiento de cortinas de humo que se ha ido activando cada vez que el enemigo imperialista pretende promover el descontento del pueblo revolucionario o incita a las masas a protestar frente al Ministerio de Cultura o frente a cualquier otro ministerio. ¡Doy nada de vida conmigo! ¡Ay niño ya! A continuación nombraremos algunas de las cortinas de humo que serán empleadas en los próximos meses durante el ordenamiento. Directiva estratégica informativa o próximas cortinas de humo para el ordenamiento. Una periodista espontánea realizará una entrevista sorpresiva al director de Cuba Visión en caso de que el humorista Andy Vásquez se quede medio móngolo después del coronavirus. Mariela volverá a anunciar la eminente aprobación del matrimonio igualitario. Dos veces por semana el Noticiero Nacional de Televisión tendrá preparados un reportaje sobre detención de acaparadores bajo ningún concepto si hablará de cadeca ni del mercado de cuatro caminos. ¡Ustedes son unos pencos! Orientar a los militantes jubilados que empiecen a correr la bola de que se ha encontrado en las oficinas de Eusebio Leal un manuscrito antiguo de la época colonial con recetas de cocina a base de avestruz, jutilla y cocodrilo. Se entregarán regaderas a algunas abuelas cederistas que recuerden como sus antepasados les habían enseñado a elaborar masa cárnica de curiel con moringa. ¡Suscríbete al canal! Quiero recordarles que en estos momentos en Cuba hay dos cambios de moneda y los dos cambios de moneda que hay son el cambio de moneda del banco y el cambio de moneda de la calle. O sea, el fijo y el corrido. El del banco es más o menos por ahora el mismo, bueno, 50 kilos más arriba, 50 kilos más abajo, pero el del banco viene siendo el mismo y el de corrido, bueno pues el corrido que es el de la calle a correr, lo que es correr, ha corrido y está corriendo y seguirá, está mandado. El fijo oficial es 24, 50 kilos arriba, 50 kilos abajo. El corrido puede ser 40, 45, 50, no tenemos idea y la gente del banco tampoco de hasta dónde podrá llegar. Dicho esto, vamos con la segunda parte de carteles y pantallazos que nos envían nuestros colaboradores a la página de Facebook, fans de El Cartel del Minuto. Entre tanto, vayan compartiendo aquí. Foto siguiente. Visto en el rebólico de Holguín, se vende de todo, es el nombre del grupo, alguien ha publicado esto. Compro 1500 canadienses. Espero sus mensajes con proposiciones o llamar al número tal. La colaboración es del amigo Raico que todavía se está preguntando, igual que yo, ¿y de dónde? Este va a sacar 1500 canadienses que pueda comprar. Segunda pregunta. ¿Y a dónde los va a meter? ¿De qué tamaño es su casa? La tercera pregunta, que es la peor. Este tipo tendrá una paladar. Ya saben los amigos de Holguín que si de pronto ven en alguna paladar de la zona están vendiendo platos con una carne que se vea rosavita y tiernecita, ni pregunten. O compra o vete echando, pero no seas culpable. Foto siguiente. Esta foto es un cartel visto a la entrada de una casa con terreno en el reparto Las Cañas del municipio Goyeros, en La Habana. El que puso el cartel tiene que cuidar su salud y la quiere cuidar y la salud de la gente que vive ahí junto con él. Y ha colocado esto que está muy explícito, aunque va disminuyendo hacia abajo, porque es un triángulo como se nota. Bueno, dice más o menos, no entre sin nasabuco ni con nasabuco. Mejor. No entre ni... Y el resto no se entiende bien porque está muy chiquitico. No lo distingo, pero yo creo que de todas formas ustedes lo habrán comprendido. Me disculpo ahora, justamente por este cartel, con las personas decentes que están mirando esta transmisión. Lamento muchísimo este cartel y lamento muchísimo que ustedes, los decentes, sean tan pocos. Espero que entiendan que el resto de los que están conectados también tienen derecho a, bueno, a ver este cartel. La foto siguiente es de la tablilla de anuncios de una panadería que está en el Vedado, frente al edificio Foxa, donde se puede apreciar que en marzo del año 2020 estaban ofertando pan con remolacha, pan con zanahoria y más abajo, es la foto que viene, algo que no podría faltar en la Cuba de hoy. Pan con moringa. Como lo ves, Andrés. Pan con moringa. Compañeros, yo creo que ni en sus más afiebrados delirios de triunfo, el presidente de la Unión Molinera o el gobernador de La Habana, habrían sido capaces de prever semejante triunfo de la industria panadera cubana. Pan con moringa. A todos los abuelitos y abuelitas cederistas y participantes en mítines de repudio, a los disidentes mercenarios, los invitamos a pasar por la panadería que actualmente no está ofertando ni siquiera eso, porque el futuro por el que lucharon es este. Y para quitarnos un poco de la mente el amargo sabor de la moringa, aquí les presento esta captura de pantalla, la siguiente, de una publicación en Facebook donde alguien plantea una pregunta de profundidad semiótica con ribetes existencialistas. Es la pregunta la siguiente. ¿Tener sexo viendo porno cuenta como karaoke o coreografía? Como se puede apreciar, debajo han dejado dos comentarios que tienen el mismo o más potencial que la pregunta. Uno de ellos responde. Depende. Si las prácticas, si practicas las mismas posiciones es coreografía. Si gritan al mismo tiempo es dueto. Si la ven sin sonido y gritan es karaoke. Y seguidamente otro más abajo agrega. Y si ven antes de hacerlo, pues es un tutorial. Ya lo dijo quien lo dijo, que no dijo nada, pero lo dijo. A causa del confinamiento, y esto es un pensamiento importante que tengamos en cuenta, a causa del confinamiento han cerrado los salones de pestañas. Cerradas las mesas de las manicuras, cerradas las peluquerías, cerrados los salones de belleza. Por eso se puede afirmar que ahora sí que la cosa se ha puesto fea. El retorno a la patria de sus hijos, que la abandonaron víctimas de los engaños del capitalismo, es el motivo del próximo reportaje que, desde el poblado de Chinchacoja, nos trae nuestra reportera Trish Suárez Silva de nuevo. Recibe el municipio de Chinchacoja a sus primeros inmigrantes retornados en décadas. No, no, no se rinca el año, en esta tierra no se rinca el año. Las autoridades de la OFICODA en el municipio de Chinchacoja han informado del retorno a sus registros de una decena de vecinos de ese municipio, los cuales habían emigrado del país en el año 2005. Estos chichacujenses, que en su momento fueron declarados como ex-cubanos, han reaparecido en las calles de su pueblo natal reportándose nuevamente como vecinos. Por esta razón, ahora son reconocidos como ex-ex-cubanos. Eso sí, ex-ex-cubanos con pleno derecho tanto a la educación como a la salud pública que soporta que disfruta nuestra población. Estos actuales ex-ex-cubanos habrían decidido retornar al terruño tras conocer por mediación en Facebook de la mesa redonda informativa la feliz y gratificante noticia del depresivo aumento de salario en Cuba, decisión que implica un largo salto cualitativo en el nivel de vida de nuestra ciudadanía. Observando la evidente alegría de la población con los nuevos y abundantes ingresos anunciados, estos actuales ex-ex-cubanos optaron por repatriarse, sea como diera lugar, aún a riesgo de contravenir las disposiciones injerencistas del enemigo que prohíbe expresamente los viajes en balsa por el estrecho de Yucatán. El reordenamiento económico que hoy sufre, que hoy goza nuestra nación, invita a estos ya no tan jóvenes retornados a explicar las razones por las cuales emigraron un día del país. Estos ex-ex-cubanos se montaron en una balsa engañados por los cantos de sirena provenientes del imperio. Una vez viviendo en territorio miamense, sufrieron el desengaño de otro tipo de cantos que no eran de sirena, sino de Jaila comprando pacotilla en Balmar. Luego de tantos años de penurias, estos valientes ex-ex-cubanos han retornado a su tierra natal como mismo se fueron, con lo opuesto. Y aunque se han hecho engorrosos los trámites para operar su dinero desde el banco municipal, y esto como consecuencia le ha impedido no solo no poder comprar comida, sino tampoco ni siquiera un pomo de agua, las autoridades municipales no dejan de repetirles una y otra vez que la revolución nunca dejará a nadie desamparado. Para demostrarlo, el gobierno de Chincha Coja les ha otorgado este pasado sábado un recorrido cultural y revolucionario por la funeraria municipal. Y les ha otorgado como premio a su retorno una magnífica regadera junto a un disco de Jaila María Mumpié. En resumen, estos ex-ex-cubanos, en su gran desamparo, ya sienten renacer la fe inquebrantable en nuestros dirigentes que un día de infortunio los abandonó. Desde el municipio de Chincha Coja ha sido Trish Suárez Silva en TV Noticias. Y... ¡Corta! ¡Corta! Alguien decía un día que si Cristo repartió los panes y los peces un día, el comandante en jefe Fidel Castro, el general de ejército y nuestros dirigentes de hoy han estado repartiendo los panes y los peces al pueblo cubano durante más de 60 años y se seguirán repartiendo con esos principios, con esa base humanista. Vamos al tercer bloque de fotos de carteles y pantallazos que nos envían los colaboradores de la página de fans de El Cartel del Minuto que administra este que les está hablando. La primera foto fue presentada hace seis años en la sección El Cartel del Minuto de la Televisión Cubana. La enviaron desde Colombia, donde llegó un lote de jabones para uso infantil provenientes de la República Checa. Estos jabones fueron fabricados con forma de animalitos y con la intención didáctica de que los niños preguntaran de qué animalito era este o aquel. Aquí tienen la foto. Los envoltorios de estos jaboncitos fueron también fabricados en la República Checa. Y como iban a ser vendidos en un país de habla hispana, el etiquetado se hizo en español utilizando el traductor de Google y aquí pues leen lo que dice jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. No tenemos actualmente constancia de qué cosa fue lo que ocurrió con los niños que usaron este tipo de jabón. La foto siguiente. Volvemos a uno de los grupos de Rebolico, de Facebook, donde un vendedor de varias cosas se está haciendo muy famoso por la redacción y la ortografía que ponen sus publicaciones. Aquí están viendo una de ellas que trataré de traducir para ustedes. Me perdonan porque no puedo hacer énfasis en cada palabra. Hey, vendo un Samsung Galaxy 4G. Tiene Bluetooth y Zapia. Se puede usar con H el Facebook y el Messenger. Instagram tiene bateo, pero el Twitter funciona. Tiene Gmail y WhatsApp. Funciona al palo. nuevo de paquete, en su caja, accesorios incluidos, interesados al privado, no respondo comentarios. Y lo entiendo. Es mejor que no responda a los comentarios porque ya con esto ha sido más que suficiente. La foto siguiente la envía a nuestro amigo Alberto P.Q. que está conectado por aquí. Y es otro pantallazo tomado de Rebolico Camagüeyano. En el que una chica llamada Liudmila afirma que, como motorina sin batería. Quizás se refiera a que necesita comprar una moto eléctrica o quizás esté anunciando un número de circo que se llame así. Como motorina sin batería. Como motorina sin batería es una frase tan contundente que deja en el aire más dudas que respuestas y más preguntas que incluso motorinas. Debajo alguien le aplaudió. Pues mira que tienes buenos jugos gástricos. La foto siguiente. Nos vamos a México donde hace un par de años o incluso un poco más. Alguien fotografió este cartel visto en una comisaría policial. Dice, si fuiste víctima de alguno de estos delitos, homicidio, secuestro, violación y extorsión, etc. Y debajo ofrecen servicios gratuitos de ayuda para las víctimas. No nos gusta bromear con delitos que provocan sufrimiento. Así pues pasaremos por alto este cartel sin detenernos mucho. Solamente me queda una duda. Si alguien fue víctima de un homicidio, ¿cómo puede solicitar asesoría jurídica? ¿Lo hace antes de la autopsia o lo hace cuando lo llevan al cementerio? Yo pregunto por saber. Y nos vamos a continuación con una publicación compartida en las redes sociales por la Junta de Galicia donde se enumeran las medidas que se tomarán en esta comunidad autónoma española para evitar el aumento de contagios con el COVID. Como se puede apreciar, hemos subrayado en rojo que, además, en el municipio ourense están prohibidas las reuniones de personas sin vida en cualquier espacio. Aunque ya el gobierno de Galicia ha rectificado la publicación y se aclaró que el texto que mostramos contiene un pequeño error en la traducción del gallego al español automática de Twitter, la traducción, de todos modos creo que han tenido que aclarar que las reuniones de personas sin vida incluyen un hipotético caso de asamblea festiva, o no, de muertos fuera del perímetro del cementerio. Desde Yahuahay, la foto siguiente, Santi Espíritus, nos llega a esta colaboración que envía el amigo Reiniel, que visitó un laboratorio clínico en el hospital y allí pudo ver esta cartulina que corresponde a la tapa de unos accesorios llamados lancetas que se usan para extraer sangre de la yema de los dedos. Pero creemos que debe ser para pacientes muy especiales, pues, como se puede leer, dice que son lancetas para sangre de acero inoxidable. Creo que las tienen, digo yo, por si acaso pasa por ahí, el malo de la película Terminator y necesitará un análisis de plaquetas. Ya casi llegando al final de este espacio, de este programa, les traigo este clásico de las fotos de compra y venta en peco. Se vende vaca hembra. Ni se molesten en responder porque el comentario que le han puesto debajo ya dice todo lo que cualquiera de nosotros haya pensado. Y yo que ando buscando un vaco macho. Y hasta aquí llegan los carteles, hasta aquí llegamos todos. Muchas gracias a todos ustedes, a los que están conectados, y muchas gracias a los que se han conectado. Muchas gracias por haber compartido y por compartir de ahora en adelante el video que estará disponible en la página Cibercuba Noticias. Hasta aquí llegamos, queridos amiguitos, papaitos y abuelitos. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes, por compartir furibundamente, como si no hubiese un mañana. Pero sí, sí lo hay. Y espero que estemos todos allí para decirnos que nos queremos, aunque sea mentira. Saludos, recuerden que ya lo dijo quien lo dijo, que no dijo nada, pero lo dijo. Cuando alguien te diga que tú no puedes cambiar el mundo, no te des por vencido. Recuerda que hace un año, en esta fecha, un chino estaba comprando un murciélago para hacerse una sopa. Mira si te cambió el mundo. Hasta aquí llegamos. Pin, pon, bote y fuera. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina